El Banco Central de China ha sugerido limitar el tamaño de las transacciones a través de los sistemas de pago en línea de terceros como Alipay para garantizar la seguridad de la información y el dinero de los consumidores. Bajo la propuesta de consulta pública durante el fin de semana, el Banco Popular de China limitó el gasto de los compradores a través del pago en línea de terceros por día a entre 1.000 y 5.000 yuanes, o lo que es lo mismo de 160 a 800 dólares estadounidenses. Las plataformas que tienen tanto la certificación digital como la firma de cheques de calificación estarán exentas de las restricciones. Sin embargo, el límite se fijó a 1.000 yuanes por día si la plataforma tiene un solo cheque de calificación. Si el sistema tiene dos o más cheques, pero no incluye la certificación digital y firma, el límite sería de 5.000 yuanes. Cuando el gasto supera la suma permitida, los consumidores serían transferidos a las plataformas de pago de la banca para pagar el excedente, de acuerdo con la propuesta. El proyecto también prohíbe las plataformas de pago de terceros desde la apertura de cuentas de las instituciones que ejecutan las empresas financieras, como las firmas de préstamos en línea, para evitar riesgos. CCTV en español.